Los candidatos que han venido a Urlingan de los distintos distritos de la primera elección electoral, muchos de la Cuenca Reconquista, el caso de San Miguel, el caso de Tigre, el caso de San Fernando, Malvinas, Argentina, Urlingan, Pilar, tenemos la misma problemática. Nosotros teníamos que poner la cara, firmar este acta de compromiso ambiental que tiene que ver con más desarrollo sustentable, que tiene que ver con garantizar todas las horas de tipo hídrica que se han venido en la Argentina en estos años, como claramente agua potable y cloacas, que tiene que ver con cuidar a nuestra gente que vive en la ribera de estos lugares y padece muchos problemas de salud, acá hay muchos chicos con problemas de asma. El Arroyo Morón es el arroyo que más metales deposita en todo lo que tiene que ver con esto de la contaminación, lo deposita en el río Reconquista, en la Cuelca del Delta, allá por la zona de Tigre, y bueno, somos parte de un proyecto político de una Argentina que ha trabajado mucho, en materia de saneamiento de la cuenca del río Reconquista y de la matanza de Riachuelo. Así que queremos ser parte de eso e incorporar nuestro distrito Urlingan y estos distritos que te nombré a esta situación de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Es que nosotros, recién lo decíamos también, nosotros no estamos ni militamos en política para juntarnos, armar una lista y ganar una elección. Todos los que están aquí, todos los primeros candidatos a concejales, los candidatos a legisladores, somos parte de hace 10 años de este proyecto político que, como decíamos recién, ha trabajado mucho en materia de medio ambiente y también va a generar 5 millones de puestos de trabajo, 3 millones de jubilados, 3 millones de netbooks, la mejora de la situación y del sistema educativo. O sea, somos eso, nosotros no somos superficiales. Venimos a trabajar para profundizar todo lo que se ha hecho en la Argentina y en estos lugares que mal se gobiernan lo que queremos es cambiarlos, es incorporarlo y articular, es clave articular con la nación y con la provincia todo este tipo de políticas. Hay una playa llena de basura que se vuelca clandestinamente que el municipio no controla. Es una vergüenza, nos da una bronca enorme y la verdad que no podemos creer que en el año 2013, después de todo lo que se ha logrado en la Argentina, siga existiendo esto a la ribera de los arroyos donde viven miles y miles de vecinos.